Buenas gente, estamos en Dilling Light, otro capítulo más Y de los capítulos finales, como vengo diciendo ya en estos últimos capítulos Estamos haciendo misiones secundarias Y finiquitarlas Calla hostia Finiquitarlas para enfrentarnos a Rai's ya en el capítulo final Vamos a esperar a que se haga de día ¿Qué tienes? A ver si la gasa esta que he comprado se la puedo dar al tío este Es que no sé qué le falta ¿Dónde estás? ¿Qué pasa con los morales? ¿Están vivos o no? Tenemos que entregarle algo a este, pero es que no sé qué es Vendas y medicinas Vendas, analgésicos Bueno, podemos hacer varias Tenemos que ir a entregar las setas a Dalia Tenemos que ir a ver a Jafar Vamos a ir a ver a Jafar primero Hostia, Jafar estaba lejos, si no me equivoco ¿Dónde está Jafar? Está para allá 200 metros Pensé que estaba más lejos No sé cuántas quedarán de secundarias Pero Yo creo que Si no las acabo en este Las acabo en el siguiente Zonas seguras Ayudar a la gente Y cosas de esas Realmente no aporta mucho Nos va a dar puntos de supervivencia Pero ya, ¿para qué? Voy a centrarme en misiones No, gilipollas No hagas eso No me he quitado vida, ¿eh? He caído de puta coña ahí Vale, está aquí Y a lo mejor los gemelos también, ¿no? A ver, Jafar Jafar Me alegro de verte Ven a ver a Kurt Él te lo explicará todo Hicimos unas bombas explosivas para él ¿Dónde está Kurt? Imagino que está aquí en esta aldea también, ¿no? Es este ¿Qué pasa, Kurt? Estoy fabricando una bomba antipersona con tu dinamita Segará las vidas de los infectados como una cosechadora Voy a mezclarla con petardos y un puñado de metralla Pero me faltan algunas cosas Empezando por un recipiente adecuado Pues nada, por más cosas El camión sería perfecta Hay uno en el paso elevado Sí, lo conozco Bueno, colgando del borde del paso elevado Pero eres un tipo atlético Lo conseguí Lo soy, lo soy Vale, vamos a por la batería Está aquí al lado, además Ese camión de ahí En toda la cabeza Hola La batería tiene que estar por aquí atrás Aquí Batería de coche Cuidado que me quemo, ¿eh? Kurt, ya la tengo Tengo tu batería, Kurt Ahora que Ahora necesitaré chatarra del depósito Para utilizarla como metralla Después necesitaré azúcar y algunos cables Prueba en las tiendas o en los almacenes Pues no sé si tenemos de eso, ¿eh? Y te fabricaré una bomba capaz de acabar con 100 infectados de golpe Hecho Tenemos algo 6 de metal Esto debería servir como metralla Buen trabajo Cocina No el más puro No importa Es para una bomba No para una taza de té Y cable eléctrico ¿Estos cables te valen? Creo que sí Bien Ya lo tenemos todo Por eso viene bien lootear Porque os hacéis las misiones en nada Vale, pues en lo que me avisas Hacemos otra, ¿no? Prismáticos Busca prismáticos Esta no te viene marcada Pero sé dónde es Es donde el Alexei ese Espérate, Jafar quiere hablar conmigo A ver, Jafar, pesado A ver, vamos a hablar un momentito con Jafar ¿Qué quieres, Jafar? Sí, ¿qué tienes? Parece que alguien ha activado la antena Estamos recibiendo señales de toda la ciudad Una de ellas es del grupo de Hanson No sé quién es Hanson Hanson se ocupaba de la seguridad en la torre Pero creía que el edificio era muy vulnerable Quería trasladar a todo el mundo a otro lugar Brecken no estuvo de acuerdo Oye, ¿no es la voz de Rahim? Es Rahim, ¿eh? Se repite sin parar ¿Brecken sabe esto? Dijo que hasta que entablásemos contacto No se iba a arriesgar a mandar a un corredor Puede que vaya a echar un vistazo Te lo agradecería Hanson lo planea siempre todo muy bien No entiendo que habrá podido salir mal Con él al cargo Seguridad total Venga, vamos a hacerla ¿Dónde es? Hostia, un poco lejos, ¿eh? Ahora no me voy a dar la vuelta, ¿sabes? Encuentra el grupo de Hanson en la colmena Tiene pinta peligroso esto, ¿eh? Tenemos una zona segura por ahí Jafar, soy Crane, estoy en el edificio Toda la estructura exterior está electrificada Sello de identidad de Hanson Fue el primero en utilizar trampas eléctricas Le encantan Vale, tenemos varios puntos No sé por qué Hay uno de los que escupe, ¿eh? No le veo Creo que está aquí arriba ¡Pelotazo! ¡Vaya hostia me ha dado! ¡Coño, que es de los grandes! Mole, pesa Y tú que has sido el que me has pegado Que te den A ver, tenemos aquí un punto Jeringuilla A lo mejor vienen bien para el otro Voy a apagarla Muerte ya, pesado, coño ¿Crees que se ha caído y los mordedores lo han rematado? Este, ¿no? Tiene bastante tiempo muerto Las llaves ¿Y qué hay de los demás? Te diría algo cuando lo sepa Últimamente no mueren De una hostia, macho Esa sí Y ese también No sé si ha muerto, ¿eh? Eso, electrocuta ¡Hostia! Apaga el generador ¡Qué pesado sois! ¡Hay para todos, eh! ¿De dónde coño sale tanta gente? ¡Fuera, señora! A ver, tenemos aquí una marca Que será para apagar el generador, ¿no? Imagino Fácil Vale, apagamos ese Y habrá que apagar otro más Oye, ¿tú no mueres nunca, o qué? Te remato, ¿eh? Lo bueno es que me están dando aquí... Bueno, ahí no me han dado nada Pero me han estado dando jeringuillas Eso puede venir bien dévelop, no me han ya ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! Muere, zorra La Jade Si lo hubiéramos dejado con vida Sería una de estas, seguro Vale, tenemos que entrar, ¿no? Por arriba, yo creo ¿Quién ha hablado? ¿Estáis muertos, no? Sí Investiga la zona La voz suena por detrás Plástico Machete tanto Y a ver aquí qué hay Coño Casi lo tenía, ¿eh? Un poquito más a la izquierda No, más a la derecha Casi, tío Ahí Todavía sigo teniendo 99 botiquines Voy a meterme otro Me acerco Y se calla A ver aquí arriba ¿Qué hay? Esto No, era eso Pero me dice que sigue investigando A ver aquí arriba ¿Qué hay? Nada Pues yo diría que ya está investigado Y esta gente Toda muerta aquí Pero No No se han convertido en zombies Ni nada Parece una reunión de estas De una secta Que se suicidan todos Investiga la zona ¿Qué tenemos que investigar? Si ya he mirado todo No veo nada A ver Vamos a ir otra vez aquí Ah, mira Los prismáticos Pues Los prismáticos no eran ahí Eran en otro sitio Por lo menos La primera vez que yo jugué A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aquí seré Estoy con el grupo de Hanson Hubo un accidente Y necesitamos ayuda Hubo un accidente No sé Habrá que registrar Algunos de estos A ver ¿Qué me dice la misión exactamente? Investiga la zona Es que lo mismo Me manda abajo Hay un enemigo Aquí abajo No sé qué más tengo que investigar Hay que subir de nuevo Pero claro Es que aquí arriba No vemos nada Investiga la zona Si la zona está todo mirada ¿Qué me estás contando? ¿Veis algo? Porque es que yo no veo nada Y aquí atrás Tampoco había nada No, no, no No hagas eso Que me matas Tiene que ser por abajo A ver Es que la cuestión es que La chicha está aquí arriba Pero arriba hemos mirado Y no hemos visto nada No tendrá alguna entrada esto ¿No? Con una escotilla Voy a mirar abajo Porque es que no se me ocurre Otra cosa A ver por dónde coño Puedo bajar A ver por dónde bajamos A ver abajo A lo mejor aquí ¿No? No, eso está cerrado Tampoco he visto Que tuvieran llaves estos Ni nada Creo que me siguen No He oído un ruido Digo, me sigue uno Vale Definitivamente Abajo no hay nada Abajo no hay nada Un segundito Está sonando una alarma Ahí todo el rato En la calle De un coche Y lo curioso es que suena Todos los putos días macho Estoy mirando a ver Qué es lo que tengo que hacer Porque es que no Lo mismo me pongo a dar vueltas No sé si tengo que hacer No sé si tengo que coger No sé si tengo que coger unas llaves O qué cojones Tengo que pillar A ver Seguridad total Se llama la misión Dirígete al punto indicado Tal tal Apagar el generador Son tres partes Vale Tras eso te mandarán Investigar la zona Lo que significa Que tienes que utilizar Los andamios Para escalar por ellos Y llegar hasta la azotea Vale Una grabadora Sobre la silla Que contiene la grabación De Seref Hay que esperar Vale, vale Hay que esperar Todo el mensaje Es decir Una grabadora Sobre la silla Que contiene la grabación No sé A lo mejor es que He cortado la grabación Y hay que escucharla entera O algo Sillas hay aquí Aquí está la grabadora Vale, eso es lo que había Que buscar, coño Aquí Seref Parece que nos hemos Quedado sin opciones Hace dos semanas Hanson se cayó Durante a mí Justo después de activar El sistema de seguridad Por suerte No tardó en morir Por suerte Joder El edificio está electrificado Llevamos atrapados Aquí arriba Desde entonces Nadie ha respondido A nuestras llamadas De auxilio Estamos sin suministro Sin comida Sin agua aquí Es lo único Que nos queda Es un poco de vianuro Que pertenecía a Hanson Si conocías a Hanson No te sorprenderá Saber que tenía Un alijo De cianuro Están envenenados En vista de las opciones Hemos tomado esta decisión Estudiamos la posibilidad De recurrir al canibalismo Pero Seríamos como una versión Más inteligente De los mordedores Es mejor así Canibalismo A ver Tenéis andamios Coño Os tiréis por aquí Que somos inteligentes Después de permitir Que Hanson Nos dejase aquí Encerrados Seas quien seas Gracias por encontrarnos Perdona por el estropicio Seref Hassan Vale A ver Podrían haber bajado Por aquí Están todos muertos Se han suicidado ¿Por qué? ¿Qué diablos ha pasado? Hanson activó La red de seguridad Pero se cayó Y murió El resto de la gente Estuvo atrapada En el tejado Sin forma De volver a bajar Acabaron quedándose Sin suministros Y Decidieron Poner fin a esto ¿No podían entrar En el edificio? Por lo visto Hanson tenía La única llave Supongo que no se fiaba De nadie No Hanson nunca Se fió de nadie Lástima Que ellos Si Confíasan en él Gracias por ir Hasta ahí Crane Cambio y fuera A ver Son un poco tontos ¿No? A ver Si es verdad Que si se tiran Desde aquí Se matan Pero coño Seguro que hay forma De bajar Vamos a mirarlo Vamos a poner esta De los potenciadores Por poner una A ver Vais por aquí Bajáis por aquí Por aquí Por aquí Los andamios Estaban puestos Lo han dicho ellos Y luego Desde aquí Te puedes A lo mejor Te rompes una pierna Pero no te matas Coño Mejor que morirte De hambre Es decir Yo prefiero Tirarme desde aquí Un segundito Yo prefiero Tirarme desde aquí Lo mismo Te rompes una pierna O ni eso ¿Eh? ¿Qué puede estar esto? ¿Cinco o seis metros? No me he quitado casi nada Han muerto en vano Mesos Vale Vamos a ver a Dalia Tenemos muchas misiones Que son de Entregar misiones Básicamente Así que vamos a ir Entregando misiones Muere ¿Qué necesitas? ¿Ayuda? No, es un vendedor Dalia 187 Que os den Hay tanto zombie Que es que Te acabas apiadando De la vida de todos Pero de sano Muchas veces tiro el gancho Mientras estoy cayendo Por el tema De no hacerme daño Al caer Pero obviamente No siempre sale bien Vale Dalia estaba por aquí A ver Bruja Ya tengo tus salgas O lo que sea Sin embargo No durará mucho Y podría afectar A tus sentidos Entonces nos renta De una solución Más potente Pero para ella Se necesitan Ingredientes Más potentes Y correr más riesgos O sea Otra misión más ¿Qué quieres? De ti Por favor Nada en absoluto Nunca te pediría nada Corredor Puedes seguir con tus cosas Y hacer lo que consideres Apropiado hacer Sé Un hombre libre Pero lo cierto es Que siempre estarás Haciendo mi voluntad Si tú lo dices En este momento Estás bajo mi control Total Chala Poción de setas Diseño Poción de setas Márchate Disfruta De tu falsa libertad Creo que esta No nos llama más Que yo recuerde A ver Prismáticos Tenemos que ir a entregarlos Hostia 500 metros Bueno Dice que tiene otra misión Pero yo no recuerdo Que hubiera otra A mi no me suena Para nada Que hubiera otra misión Porque tampoco hay nada Que me pueda ofrecer La poción La poción esa de setas Yo me la paso Por el forro Para que la quiero Joder El de los prismáticos Está a tomar por culo No sé si por aquí Vamos a poder Por ahí arriba Aquí tenemos Una zona segura La de la torre Que podríamos Desbloquear ¿Alguien más? Sin brazo Pégame ahora Y sin cabeza No sé cuándo Te corta la cabeza Juraría que era Solo el brazo Esto tiene que ser La electricidad Menos mal Por suerte No nos mandan Arriba de la torre O lo mismo Si Que hay que matar Gente Espérate Porque no tenemos La zona segura Todavía Tiene que haber Algún zombie Por aquí Dando el coñazo Vale Vale Aquí tenemos La cama Y la mochila Tiene que haber Zombies arriba Espero que no sea Muy larga Por el otro lado Por el otro lado Bueno Bueno es una Es una torre fácil De escalar Ya está Ya está ¿No? Vale Ya sí Ya tenemos Podríamos tirarnos Pero como caigamos Pero como caigamos mal Hay que intentarlo Igualmente El de los prismáticos No se los hemos entregado ¿No? No ¿Dónde está? Está ahí abajo Vamos a ver Si caemos Ahí está A mí no me jodas Eso te mata ¿Eh? O sea Me hago daño En eso Y no es lo otro ¿Sabes? Joder Bueno venga va Vale Más o menos Le hemos pillado el punto Era por aquí El punto Seguro que cuando lo pille Viene un zombi Creo que se ha resediado El punto Y no es lo normal Sable curvo mortal A ver tú Dos prismáticos ¿Quién era el de los Este? ¿Has encontrado Unos prismáticos? Sí Todos tuyos ¿No os viene el de maravilla? Aquí tienes la recompensa No es mucho Pero si quieres También te puedo enseñar Un truco Con el ojo de cristal No gracias ¿No te interesa? No No mucho Me da un poco de grima Eso Vuelve con Kurt Un segundo Bueno gente Lo dejamos por aquí Y poco más Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!